Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cuarta palabra que nuestro Señor Jesús dio en la cruz. Pero antes de empezar, ¿por qué no empezamos con una palabra de oración? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, por tu Hijo Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz y por mostrarnos que tus promesas siempre se cumplen, que son sí y amén en el amado. Te damos gracias por este día y gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que sus vidas sean tocadas, Señor, a través del internet, a través de este video, Padre, tú puedas usar a este tu servidor para que tu familia y tu iglesia sean levantadas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. La cuarta palabra del Señor Jesús cuando estaba en la cruz se encuentra en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 46. Es desde donde voy a empezar. Habla acerca de cuando Jesús estaba en la cruz y estaba siendo ninguneado y burlado por los ladrones que estaban a cada uno de sus costados. Y dice así, y cerca de la hora de las nueve, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a continuar leyendo algunos versículos más para que tengamos un mejor entendimiento. Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama este. Es muy importante poder entender la palabra de Dios en el contexto en el que fue escrita. La palabra de Dios fue escrita en un contexto de una cultura judía que tenía una reverencia profunda a la palabra de Dios que es el Antiguo Testamento. Ellos desde pequeños, muy pequeños, iban a las sinagogas y estudiaban la palabra, lo que ellos llamaban el Torah y los otros libros de la Biblia. Y realmente vemos que Dios ha bendecido tanto al pueblo judío por causa de que respetan la palabra de Dios, la aman y la escudriñan. Vamos a escudriñar juntos la palabra de Dios. Dice aquí que desde la hora de las seis o la sexta hora, eso es en el versículo 45, hubieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Un espacio de tres horas en el que hubo completamente una oscuridad sobre toda la tierra. Ahora los científicos no se logran explicar si esto fue un eclipse, si esto fue un eclipse lunar, solar o una tormenta de arena. Pero lo que sí sabemos que fue, es que fue una tiniebla completa. Ahora vamos a la escritura en Génesis cuando el Señor está creando la tierra. Y si vamos a Génesis 1, si vamos todos juntos. Y dice en Génesis 1, 1. En el principio creídeos los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, las tinieblas cubrían todo lo que existía. Y es cuando Dios dice en el versículo 3 de Génesis 1, sea la luz y fue la luz. Es decir, un mandamiento divino creó luz en medio de la oscuridad. Y vemos aquí como que los roles se reversan, van al revés. Y vemos que una vez más las tinieblas cubrieron la tierra. Ahora regresemos al libro de Mateo, donde estábamos anteriormente, el 27.46. Entonces, la palabra de Dios dice que fueron tinieblas sobre toda la tierra. Es decir, es como si las tinieblas desde que habían estado en el principio hubieran llenado la tierra nuevamente. Y aún los escritores cristianos de los primeros siglos nos dicen que aún en la literatura que no era cristiana, en la literatura que se denominaba pagana, hay algunas referencias acerca de este fenómeno que sucedió. Una oscuridad completa sobre toda la tierra. Lo podemos ver aún más en las plagas de Egipto. Una oscuridad completa sobre la tierra. Es decir, Dios estaba mandando un juicio sobre Egipto en ese tiempo. Y nos dice la escritura que hubieron tinieblas sobre toda la tierra. Como un recordatorio. Que qué es lo que nos hubiera pasado a nosotros si el Señor Jesús no hubiera muerto. Estuviéramos bajo las mismas tinieblas de las que habla en el libro de Éxodo cuando estuvieron las plagas sobre el pueblo de Egipto. Es una interesante descripción de la que hace el apóstol, el evangelista Mateo. Y continúa diciendo que cerca de la hora de las nueve, se dice como las seis de la tarde. Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿De dónde es que Jesús estaba tomando esta palabra? Esta escritura se encuentra en el libro de Salmos en el capítulo 22, 22, 1. Y si vamos al libro de los Salmos en el capítulo 22, nos damos cuenta que esta es una descripción de el salmista David. David, que está hablando acerca de el sufrimiento que él había tenido. Pero no solamente el sufrimiento, sino que como profeta, él estaba prediciendo el sufrimiento que el Señor Jesús estaba teniendo. Aún más, algunos comentaristas dicen que él estaba prediciendo el sufrimiento que iba a tener Israel durante el exilio. Que ellos experimentaron por haber pecado contra Jehová. Dice en el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Estás lejos de mi salvación, de las palabras de mi bramido, de mi clamor. Dios mío, Dios mío, clamo de día y noyes, y de noche, y no hay para mí silencio. Esas son las mismas palabras que el Señor Jesús está hablando en la cruz. Él y Lama Sabatán. Es como si él estuviera reviviendo este pasaje de la Biblia que habla el salmista David. Y si vamos más adelante en el Salmo 22. Habla una descripción muy profunda y muy precisa de los sufrimientos que estaba experimentando en ese momento el Señor Jesús. Dice todos los que en el versículo 7, todos los que me ven escarnecen de mí, menean la cabeza. Y dice el confío en Jehová que él lo libre. Y vemos también en la descripción de los evangelios que esas fueron las mismas palabras que usaron los fariseos, los judíos que estaban cerca del Señor Jesús, mirándolo y decían, este confío en Dios, que Dios lo libre. Es como que si ellos estaban haciendo una burla de la palabra de Dios sobre la vida de Jesús. Y algo que me pareció muy interesante que habla el salmista, perdón, el evangelista en el libro de Mateo, una vez más, vamos al libro de Mateo, el capítulo 27. Dice que algunos de los que estaban allí diciendo, o perdón, oyéndolo, dijeron, Elías llama a este. Es decir, aquellos que estaban oyendo alrededor no se dieron cuenta que estaba hablando la escritura. Es decir, nos da una imagen de que las personas que estaban alrededor de algunos de los que estaban oyendo. Realmente no tenían un conocimiento de lo que estaba sucediendo, no estaban comprendiendo que esta era la promesa de Dios. La promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, la promesa que Dios les había dado por medio de los profetas, que iba a haber una persona, un hombre, un que dice el profeta Isaías, un renuevo. Que iba a traer la salvación al pueblo de Israel y por medio de él también la salvación al mundo entero. Para que se cumpla la palabra de Dios cuando Dios le prometió a Abraham y por medio de tus simientes serán bendecidas todas las familias, todas las gentes, toda la tierra. Este es el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor Jesús tenía la palabra tan encarnada dentro de su corazón que en el momento de más angustia, de grande angustia, salió la palabra de Dios. Se dice que si cuando en los momentos de más angustia, de más necesidades, cuando lo que está dentro de ti va a salir. Y lo que salió del Señor Jesús fueron estas palabras del Salmo 22. Así que quiero animarles en este día y decirles que el Señor cumple sus promesas. Así como lo cumplió en la vida y a través de la vida de Jesús para la humanidad. Él va a cumplir sus promesas para tu vida. Recuerda que este sufrimiento que Dios puso sobre Jesús, Jesús tomó en la cruz. También es algo que él nos ha prometido, nos ha regalado. Que no solamente, bueno, la palabra dice que vamos a ir a través de sufrimientos, pero en medio de ellos vamos a ver una victoria. Hermanos, les animo y recibo muchos saludos de parte de mi familia. Y los queremos mucho. Bendecidos, sean bendecidos.